Buenas noches, muy buenas noches, espero que se encuentre bien. Ya tiene varios minutos que reportaron un incendio bastante fuerte acá por la zona de Istesón, camino antiguo a Cananea. Ya se encuentran varias unidades del Cuerpo de Bomberos en el sitio. Es una cartonera, es lo que nos comunican. Hay varias unidades ya trabajando, inclusive pipas particulares. Y también se dio el aviso a algunas retroexcavadoras para poder hacer la remoción de los escombros. Es por donde se encuentra el antiguo basurón municipal, por este sector, por este rumbo, en donde se presenta este incendio. Vamos a tratar de llegar hasta este lugar. Aquí están ya los elementos del Cuerpo de Bomberos. Y ahorita les voy a presentar algunas imágenes también de cuándo inició este incendio hace ya algunos minutos. Vamos a tratar de estacionarnos sin entropecer aquí el tráfico o la movilización de los mismos cuerpos de emergencia. Le comento, es en el Camino Viejo a Cananea. El rumbo se puede observar desde varios puntos de la ciudad. Este incendio en una cartonera. Estamos recibiendo bien el audio, ¿verdad? Nada más confirmenme si estamos recibiendo bien el audio. Traigo puestos audífonos. Este es el sector del Camino Viejo a Cananea, donde se está presentando este percance, este incidente. El momento ya tiene varios, varios minutos el fuego en todo este sector. Y pues han arribado también elementos que no estaban en servicio, pero que están siendo llamados al lugar. Había varias pipas particulares. Y aún permanece activo el fuego en este sector. En unos momentos más, les voy a presentar algunas imágenes. Cuando inicia el fuego, algunas personas que se encontraban cerca del sitio. Pues dieron aviso a la unidad del cuerpo de bomberos, pero también grabaron algunos aspectos. Este es el fuego que se presenta. Bueno, ya fue sofocado. Van a tratar de remover también todo lo que es el cartón principalmente. Es una recicladora de cartón que se encuentra aquí en el sitio. Y aún se presentan algunos focos con fuego, pero sí alcanzó grandes dimensiones. Y ya está. Adiós. y como le comento todavía permanece activo algunos puntos se está removiendo por parte del departamento de bomberos de cuerpo de bomberos en su sector grande que se ubica sobre el antiguo basurero municipal basurón municipal en donde se presentó el fuego hace unos minutos se está atacando por dos flancos porque a un costado de esta construcción permanece otra también activa es a pocos metros de Istezón aproximadamente que le diré 100 metros 200 metros aproximadamente en las cercanías del antiguo basurón o basurero municipal en donde se está presentando esta contingencia y como se puede observar pues el fuego todavía permanece activo en algunos sectores se está tratando de remover hay cartón hay cobre y algunos otros artículos de reciclaje los que permanecen aquí en el sitio se ha mencionado que también venían algunas unidades particulares para apoyar con agua y tratar de sofocar el fuego que esta estructura pues ya debido al calor ya está a punto de colapsar en la parte de arriba si se puede observar si es muy lamentable escuchar y leer comentarios tan estúpidos ¿no? o sea parece que mucha gente nada más en las transmisiones se dedica a decir tonterías es muy lamentable porque si esto fuera en la casa de las personas que están comentando yo creo que no se atreverían a abrir la boca de veras de veras es muy lamentable leer algunos comentarios tan absurdos y tan tontos cuando se trata de alguna de alguna noticia y es en todas de verdad es en todas las noticias se trate lo que se trate siempre hay comentarios tan absurdos de algunas personas vamos a ir depurando lo que es lo que son los seguidores de esta página porque muchos únicamente están para aportar puras tonterías y decir puras puras estupideces y disculpe que me exprese de esa manera pero en ocasiones hasta se burlan cuando son hechos violentos entonces si es muy lamentable efectivamente algunos comentarios que comentan las personas si es muy lamentable escuchar tantas tonterías y leer tantas tonterías de algunas de las personas no Brian no me enojé lo que pasa es que hay momento para todo yo creo que hay momento para todo váyase las páginas de chistes ahí puede hacer sus sus comentarios no es que no es que me enoje pero si creo yo que debe haber un respeto a las situaciones y esto sucede siempre se trata de un homicidio de lo que sea la gente algunas personas no estoy diciendo que todas pero algunas personas siempre bromean con tonterías entonces si si es lamentable porque ahí demostramos la clase de educación que tenemos pero bueno volviendo a la información estamos aquí en el antiguo camino a Cananea hay elementos de protección civil también de la policía municipal quienes van llegando al sector y el fuego continúa activo en diferentes sectores es en el viejo camino a Cananea donde se encuentra Istezón aproximadamente a unos 200 metros como dirigiéndose para la colonia Rosarito número 2 para la parte superior es un incendio en una cartonera les comento es un incendio en una cartonera que se ubica en este en este sector fíjese que leyendo los comentarios no es el respeto el respeto hacia mi persona eso es lo de menos el respeto a la información yo creo que eso es lo importante con los años he aprendido a ser un poco tolerante y escuchar nada más y leer algunos comentarios absurdos pero yo creo que es el respeto a todos los que nos encontramos aquí y que se sabe que es una página de noticias no es una página de chistes no es una página de doble sentido ni de albures ni de nada entonces es simple y sencillamente eso no es hacia mi persona yo creo que es únicamente que respeten lo mismo que es una página de noticias si fuera una página de chistes pues bienvenidos ahí se alimentan todos pero pues no se trata de eso y bueno permanece todavía activo se observa ahora pues con mayor dimensión van a tratar de remover todo lo que es todo este escombro y lo que pasa es que hay cobre también plásticos y cobre y eso es lo que ha permitido que se siga alimentando se tiene contenido eso es lo importante está contenido en este sector y pues se va a empezar a trabajar a remover todo el material que se encuentra aquí en el lugar en el sitio para poder sofocar completamente completamente las llamas que aún permanecen en este en este sector le comentaba en unos momentos más le voy a a pasar algunas imágenes que nos enviaron también de cuando inició el fuego están impresionantes esto es en el viejo camino a Cananea en donde se está presentando este percance es una cartonera se alcanza a observar todavía las llamas están pues casi llegando a la estructura del techo de lámina y esto va a colapsar en cualquier momento también camino viejo a Cananea es respondiendo las las preguntas si Rafael yo creo que si se necesita algún morador no alguna persona que esté revisando chequeando los comentarios y es que de verdad el manejar una página es difícil porque pues no puedo a veces narrar la noticia y estar leyendo algunos comentarios y como le comento ahorita afortunadamente no hay personas lesionadas ni nada por el estilo pero si creo yo que es una falta de respeto al trabajo que están realizando los bomberos a las pérdidas que representa para familias o para los propietarios y esto no sucede únicamente en este en este caso ha habido ocasiones en que hemos transmitido alguna hecho violento como homicidios y la gente algunas algunas personas no quiero decir que todas porque la mayoría de las personas que pertenecen a esta página han sido muy respetuosas siempre con sus comentarios acertados propositivos pero algunas personas como que empiezan a burlarse y lo he comentado en otras ocasiones mucha gente se burla de todo hasta que no le toca a ellos es cuando piden respeto y eso eso sí es lamentable bueno ahí permanece el fuego en este en este sector están en espera también de mayor agua para continuar removiendo ese sector y podemos ver en la parte en la parte posterior otras unidades del cuerpo de bomberos que están protegiendo lo que es el otro ángulo el otro sector también de la zona vamos a permanecer aquí en el sitio algunos minutos más y en unos momentos le voy a presentar también las imágenes de cómo inició este este percance gracias a todos los a todos los que están pues activos en esta en esta página y de verdad no es que me enoje algunos comentarios ahí mencionan que que ya me enoje no no se trata de eso se trata que aprendamos a distinguir y a ser más tolerantes y a ser más empáticos cuando suceden este tipo de situaciones le mando un saludo gracias y estaremos pendientes de la información permanecen aquí los elementos del cuerpo de bomberos en espera también de que lleguen con con más agua se había pedido también la participación de pifas particulares y algún trascado también vienen vienen seis pifas de de Omapas ajá y vienen dos dos retras de obras públicas obras públicas es una es básicamente cartón y cobre que son son rollos de de alambre sí pero es el puro plástico no tienen nada en el interior o sea no hay cobre no hay nada pero la gente más sin embargo en cinco ocasiones es la quinta ocasión nos han prendido las pacas estas pensando a lo mejor que van a sacar algún provecho de algún fierro o cobre algo por el estilo y pues en esta ocasión desgraciadamente nos prenden lo que es el área del tejaban que era donde estaba la mayor parte del producto esta recicladora o cartonera no sé cómo llamarla y ya está en aparente estado de abandono ok no hemos podido tener contacto con el propietario pero pues ya parece que va a ser lo último que nos van a prendernos ya no hay mucho material que se queme y ahorita pues bomberos están protegiendo en la parte de atrás de mis espaldas está una yarda con cajas de trailer es lo que están protegiendo eso para que no pasara mayores en la que aparte y ahorita pues si te fijas ya nada más sería cuestión de desofocar bien la lumbre y ahorita en la llegada de las retras pues empezar a sacar el material para apagarlo para apagarlo bien el inserio está contenido en ese sector está contenido exactamente ya no se nos sale de control te repito vienen seis equipas de o mapas dos retros de obras públicas y se encuentran cuatro máquinas extintoras de bomberos con dos equipas de bomberos gracias César aproximadamente andamos entre 25 y 30 elementos de bomberos te agradezco mucho gracias bueno aquí está el coordinador de protección civil y como lo dice es alambre es alambre con recubierta de plástico y como comentan todos estos incendios son intencionales con el fin de obtener ellos creen que cobre pero es puro alambre que en ocasiones no tiene el mismo el mismo valor pero bueno es en esta parte y le comento saludos Daniel si igual cuídate tú también mucho y como le digo volviendo un poquito al tema de lo que estamos viendo ahorita todavía permanece activo están esperando las retros para poder lo que es remover todo este material y que se pueda sufocar en la parte de atrás como comentó la parte posterior hay una yarda de trailers de cajas de trailers están virtiendo agua también en aquel en aquel sector para poder para evitar que se propague porque si hay varias cajas de trailers alcanza a ver en ese sitio hay varias cajas de trailers donde se encuentran los elementos del cuerpo de bomberos en esa parte y están también tratando de enfriar la superficie para que no vaya a irse hacia aquel hacia aquel sector todo esto permanece prendido y la estructura de lámina algunos polines de de fierro pues ya sobrecalentaron y podría colapsar también es la información que le tengo estaremos pendientes y volviendo al punto de algunos comentarios vamos a hacer una depuración porque no no tiene caso el estar escuchando o el estar leyendo más bien una serie de comentarios tan absurdos y yo creo que demeritan la labor informativa para la que fue creada esta página estaremos pendientes gracias muy amable buenas noches y cuídese mucho por favor estaremos estaremos pues muy pendientes de la información y de la noticia buenas noches gracias Gracias por ver el video